Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión y amor, veo el mar de inmensas olas y un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes morir de amor. Veo el mar de inmensas olas y un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierde su inmensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante.